Buen día Buen día Buen día Buen día que soy, si Bueno, vamos con Luciano en 3, 2, 1 Y bueno, acá estamos con Luciano Y ahora nos vamos abajo en 3, 2, 1 1 Hola Vamos a jugar un poco a la pelota En 3, 2, 1 La hago subir ahí a esa sesión ¡Venita! Y la hice volver acá Voy afuera en 3, 2, 1 3, 2, 1 Y ahora volvemos adentro en 3, 2, 1 ¡Volví! En 3, 2, 1 lo hago desaparecer a Luciano 3, 2, 1 Y en 3, 2, 1 Lo hago aparecer de nuevo 3, 2, 1 Hola Y en 3, 2, 1 Luciano arriba de la silla 3, 2, 1 3, 2, 1 ¿Cómo llegué acá? 3, 2, 1 Luciano está al lado mío sentado 3, 2, 1 ¿Cómo llegué acá? Ya pará por favor No, esta es la cuarta venganza por muchas cosas Ahora mismo te voy a hacer que te abras de piernas 3, 2, 1 Ahora no puedo más Deja de hacer esto Solo si decís que soy Solo si decís que soy un dios Ok, vos lo dijiste Quiero que ahora te tuerzas la espalda ¿Qué te parece eso? Solo decís eso Ok, tú ganas Terminamos Mano, yo tengo un trofeo Y vos no ¿Qué vas a hacer ahora, eh? Ahora te lo saco ¿Cómo? Ja, te dije que te lo iba a sacar Lo tengo yo No, 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 maldito Ja Ahora Lo voy a tirar por la ventana Si te gusta Sí, claro Acá lo tengo para tirarlo Y chau Ahí está No, 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 no